Ah, se ve todo, pensé que no se oía nada, cuando tu teléfono te trollea. ¡Encienda sus motores! ¡Destopen un buen vino! Porque acaba de comenzar un nuevo video. Esa introducción muchacho te la regalo. ¡Bueno! Ya era mucho, ya era mucho, ya era mucho. Ya, 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 ya. Hola, para vos que me estás mirando seguro no me conocés. Si no me conocés solo quiero decirte que yo soy Mati y bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! ¡Se movió! ¡Me caí tú! Seguro te estás preguntando Eh, Mati, ¿no tenés otra remera? Sí, tengo otra remera, pero justo se dio la ocasión de que tengo la misma remera que el último video Ya que no tengo un tema en especial para hablar hoy Voy a hablar de cosas que pasaron mientras que yo estaba inactivo Otra vez Primero que nada, vamos a hablar del tal querido, asombroso, increíble Bueno, bueno, me estoy echando la mierda Al gran Justin Bieber ¿Qué pasa con el señor Justin Bieber? Te estaba preguntando ¿Por qué ha hablado así? El muchacho, el muchacho, la volvió a hacer La volvió a hacer En Enero, salió la canción tan bonita de Despacito Y fue un... De gente que escuchó esa canción O sea, yo no la escuché No, no, no Un poquito Un poquito mucho Y de todo eso, fue un hit increíble de verano De Despacito Al señor Rés Fonse Y al señor Tardy Junkie Que por favor, Tardy Junkie en esa canción Por lo menos dice algo más que Shaky Shaky o Ula U Ay, yo muchacho, ¿qué pasó? Que en el 2005 decías Llamado a emergencia de hoy Y ahora decís solo Shaky Shaky ¿Cómo cambió la gente? Bueno, fue todo un hit Todos se olvidaron, todos se iban olvidando Pasó el tiempo Llegó marzo Abril Todo tranquilo Hasta que de repente Hasta que de repente El señor o la gente de Luis Fonse Subió a su canal Un remix Llamado Despacito Luis Fonse Daddy Junkie FT Justin Bieber Y todo tranquilo Bueno, apareció Justin Va a cantar normal No, no El hijo de puta Canta en español Bueno, un español Zafable Porque En algún momento de tu vida En ese un segundito Explicame todo esto que pasó Despacito No Despacito Quiero respirar tus joyas despacito Quiero respirar tus joyas despacito Quiero respirar tus joyas despacito En español Del chabón O sea, está bien Está bueno Está buena la canción Zafas Te estoy diciendo que zafas O sea, yo la escuché como unas Ponele 436 veces O sea, creo que Luis Fonse Y Daddy Junkie Están de más ahí, boludo Dejáselo a Justin Justin la rompe O sea, ponele que en unos meses Van a buscar Justin Bieber despacito Además de Luis Fonse Daddy Junkie FT de Justin Bieber Porque la canción va a ser de Justin O sea, Luis Fonse La tenés adentro Porque le regalaste Un temazo A un chabón Dicenme de español ¿Por qué no lo puedo? Chata, chata, chata Bueno, suficiente de Justin Ya hablan mucho Ay, me encanta Cómo hace el efecto Este dilu... Oscuro Claro Oscuro Claro A veces me paso De lo boludo Y cada vez Más YouTube Se está transformando En esta cosa Ah, pero Qué lindo polvo Alguien lo tiene que limpiar Obviamente que yo no ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que está pasando En YouTube Úlimamente Te parece esta cosa que está acá Chimento Broma Joda Todo lo que pasa Me hace acordar a esta cosa Y yo dejé de mirar esta cosa Porque me cansó Y me pasó a Internet Porque era un nuevo mundo Una nueva vida Y ahora Me lo están cagando No todo es para siempre Obviamente Pero Pensé que iba a durar Un poquito más Lo bonito de YouTube Cambiando de tema Todo lo que está pasando en YouTube El tema ahora es YouTube O sea, YouTube El modo restringido Que anda para el ojete Y te saca Todos los putos videos Que tenés subido Porque los chiquitos No pueden ver eso Además de eso YouTube tiene YouTube Kids Y hay videos Videos de recontra Re bizarro Pero bizarro Posta Que carajo ¿Por qué un pibe va a mirar eso? ¿Por qué? Un pibito de 5 años O sea, si yo tengo un hijo En este momento Y le pongo YouTube Kids Y mira eso Yo agarro al pibe Le digo Y ahí tengo que mandar Una carta enorme Así Así no Así tampoco ¿Viste dónde está la ventana? Bueno, más allá De todo lo que es YouTube Kids O sea, hay videos buenos De videos de bizarro Pero se saltan unos videos El modo restringido Tenía que estar restringido O sea, que tiene Ese modo restringido Tiene que estar en YouTube Kids No en YouTube Se está moviendo la cara En la cámara Y me da miedo Y me sacas esos videitos O sea, ¿qué quiero decir Con videos bizarro? Hay videos tan bizarros, boludo Te voy a poner un ejemplo Un ejemplo chiquitito O sea, vi ese video Y me dije ¿Qué carajo? Dame la razón De por qué está eso ahí en YouTube Dame la razón ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué? Eso es YouTube Kids O sea, YouTube Kids No otra cosa Es YouTube Kids O sea, me imagino YouTube Tipo así El que sigue El que sigue Vos también Dale, dale Pasa tranquilo Pasa tranquilo No pasa nada O sea, me imagino Toda la gente de YouTube Así, boludo Chupa tres huevos Lo que hay en YouTube O sea, bloquean un video De una persona Que está hablando O sea, le cierran el canal A un chabón Que aparece en cuero O hace algo O una mujer Que obviamente está bien Pero ¿Me está diciendo Que eso no lo vas a sacar? ¿Cómo permitís eso? Porque son rusos Porque tienen la guita La guita encima No lo sacás No lo sacás Y a mí me restringís Unos videos de Chao Como dije antes No todo es para siempre Y obviamente YouTube no va a hacer para siempre Siempre va a haber cambios En esta plataforma Por ahora está haciendo Muchos cambios Muy malos La verdad Pero ya le va a dar el Y van a cambiar Y van a hacer las cosas bien Yo le doy tiempo No estoy apurado Total No me mira nadie Pero bueno Creo que estoy alargando Muuuucho este video Obviamente no me van a dar plata Por esto Porque solo tengo 180 suscriptores Bueno En verdad tengo menos Porque no me mira nadie Solo tengo 60 visualizaciones Por video Ah lindo viento Así que nada No tengo nada más para decir Yo y mi frente Nos vamos de este video Solo te digo Gracias por estar un día más En mi canal Si querés podés seguirme En Twitter y en Instagram Seguime porque nadie me sigue Nadie me va a bola Por Gracias por removerte Gracias Y no tengo nada más para decir Muchachos Si te gustó el video No olvides dejarme un like Un favorito Sabes eso un montón Suscríbete al canal Por si no lo estás Y tocame la campanita No esa Esa Si esa Para así no te perdés Ningún video Que suba más adelante Por así decirlo Así que nada No tengo más para decir Nos vemos en la próxima Cuídense Adiós Me hago mierda En todos los videos Las manos Boludo